Que no era que el perreo había muerto Un cielito mix Era que yo no había sacado ninguno Mátalo, papi Un cielito El vaso de lavador Está lista, ven, come on Esta es la canción pa' los que bailan en lo oscuro En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro Esta es la canción pa' los que bailan en lo oscuro El oscuro, los que bailan en lo oscuro Todo el mundo con el paso del elevador 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 Arriba y abajo, arriba y abajo 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 Esta es la canción para los que bailan en lo oscuro En lo oscuro los que bailan en lo oscuro Esta es la canción para los que bailan en lo oscuro En lo oscuro los que bailan en lo oscuro Esta es la canción pa' los que bailan en lo oscuro En lo oscuro lo que bailan en lo oscuro Esta es la canción pa' los que bailan en lo oscuro En lo oscuro lo que bailan en lo oscuro Yo bailo en lo oscuro pa'l disimulo Te presiono duro frente a un muro Traigo protección pa' estar mas seguro Estar contigo es todo un lujo Pa' los que mones, pa' las infieles Pa' el que la debes, tambien pa' el que la temes Pues de migración el ámbito a todos tiene A todas las solteras le causo placeres con Todo el mundo con el paso del elevador 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 Arriba y abajo, arriba y abajo 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 Bueno mi gente, esta es la parte donde las chicas demuestran todos sus talentos bailando A la cuenta de tres vamos todos a la pista Uno, dos, tres, come on Arriba y abajo, arriba y abajo 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 Este es la casopa, los que bailan en lo oscuro En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro Este es la casopa, los que bailan en lo oscuro En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro Este es la casopa, los que bailan en lo oscuro Nosotros no tenemos la culpa De que todo lo que sale de este laboratorio se convierte en G Los Genios Musicales, BK Que no era que el perreo había muerto Era que yo no había sacado ninguno Mátalo papi Tu cielito Tu cielito mix